Hola que tal de nuevo amigos de Androysys, soy Francisco Ruiz una vez más y aquí vengo con un nuevo videotutorial que a todos los que tengáis un terminal de la marca Samsung les va a molar cantidad ya que con la aplicación totalmente gratuita y que no necesita de ser usuario error ni nada por el estilo hoy les voy a dar una solución para controlar la retroiluminación de los botones capacitivos de nuestros terminales Samsung como todos sabréis en la capa de personalización Samsung no se encuentra ningún menú, ninguna opción para poder controlar esta iluminación apagarla, darle más luminosidad, darle más tiempo de luminosidad o incluso apagarla o mantenerla siempre encendida bien, hoy os voy a presentar una aplicación totalmente gratuita que nos va a servir para esto para si tienes por ejemplo un Samsung Galaxy S7 y esos dos botones capacitivos, el botón de atrás y el botón de recientes no te gusta como se ilumina, o sea se ilumina muy poco tiempo, o quieres que se ilumine siempre o quieres apagarlo por completo para ahorrar batería, pues con la aplicación que hoy les paso a presentar lo vais a conseguir simplemente con un par de clics, vale, para el Samsung Galaxy S7, el S7 Edge, vale, para el S6, S6 Edge, S6 Edge Plus y bueno, para cualquier terminal Samsung, así que si quieres controlar esto, el tiempo de retroiluminación de los botones capacitivos de tu Samsung, no te debes perder el siguiente vídeo pues bien, tal y como os he indicado en la entradilla del vídeo, hoy vamos a conseguir controlar la retroiluminación de estos botones capacitivos que traen nuestros terminales Samsung los botones capacitivos que son para botón atrás y botón recientes, que como veis, si clico en ellos vale, vamos a ir aquí, si clico en ellos, pues se iluminan durante un cierto tiempo y desde el menú de ajustes de Samsung, como podéis ver aquí, no se puede hacer nada de nada no se puede controlar ningún tema de la botonera, ni de la retroiluminación de la botonera bien, para controlar esto, lo que vamos a hacer es irnos al Play Store de Google y buscar la aplicación Galaxy Button Lights 2 en la descripción del vídeo o en la tarjetita de aquí arriba de más información os voy a dejar el enlace directo al post escrito en Android 6 donde allí dentro vais a encontrar el enlace directo para la descarga de la aplicación desde el Play Store de Google una aplicación totalmente gratuita y que no tiene ni anuncios integrados, ni nada por el estilo bien, una vez instalada, simplemente la vamos a abrir decir que no necesita de error ni nada como veis, yo lo tengo ahora apagado, por eso no iban los botones vamos a ponerlo por default, o sea, por defecto y damos aquí a este botón donde pone Save Button Backlight Viewer vale, voy a salir de ella y bueno, si os fijáis aquí en la botonera vamos a hacer un zoom a ver si lo veis si os fijáis en la botonera está configurada para que se retroilumine tan solo 1,5 segundos y como os digo, esto desde los ajustes de Samsung no se puede hacer nada pues bien, vamos a abrir la aplicación y como veis, en vez de dejarlo en default tenemos la opción para poner un tiempo predeterminado vamos a hacer de nuevo zoom así muy bien tenemos aquí la opción primera que es para poner un tiempo predeterminado que va desde vamos a moverlo un poquito va desde un segundo para rebajar el tiempo el tiempo por defecto viene en 1,5 segundos lo podemos poner en un segundo o podemos ir subiendo la barrita a 2 segundos 3 segundos 4 segundos 5 segundos 6 segundos 7 segundos 8, 9 hasta 10 segundos que esto será el tiempo que permanezca los botones retroiluminados o sea, encendidos una vez seleccionado el tiempo le damos aquí a 6 botón Backlight y como veis ya me pone que estará 5 segundos y esto lo vamos a comprobar muy fácilmente vamos a hacer de nuevo zoom y veis a ver como cuando clico en el botón atrás pues ahora estará 5 segundos habilitado como veis sigue habilitado y ahora ya se acaba de apagar vale pues lo mismo tenemos opciones vamos aquí de nuevo tenemos opciones para mantenerlo siempre encendido clicando aquí y confirmando como veis se acaba de encender aquí lo podéis ver está encendido y va a permanecer encendido esto lógicamente va a gastar batería y tenemos la opción de siempre apagado simplemente seleccionamos Always Off y le damos a 6 botón Backlight de ahí y como veis ahora los botones por mucho que yo clique aquí están completamente apagados que es como yo los tenía al principio y por último la opción Default que es la opción que nos va a dejar el terminal por defecto si vamos aquí ahora está el terminal por defecto y en tan solo 1,5 segundos es lo que va a permanecer encendidos los botones capacitivos la retroiluminación vale a mí me gusta utilizar la opción Always Off ya que me ahorra aunque parezca mentira muchísima batería de mi Android yo he estado calculando que me ahorra en torno al 10% de batería y siempre tengo la opción de si estamos en un sitio oscuro y necesitamos esa retroiluminación pues entrar en esta aplicación muy fácilmente y ponerlo siempre encendido o seleccionar un tiempo mayor desde el tiempo aquí que podemos seleccionar de esta barrita recordar que lo tenemos para rebajarlo ponerlo en un segundo o ponerlo ya más alto que lo que viene de serie y lo podríamos poner desde 2 segundos en tramos de un segundo hasta los 10 segundos o sea 2, 3, 4, 5 así hasta 10 segundos como os digo una muy buena aplicación no cuenta con versión Pro ni nada por el estilo ni tampoco cuenta con anuncios integrados así que es de agradecer vamos a darle de nuevo lo vamos a dejar siempre apagado ya que esto consigue que mi terminal Android ahorre bastante batería no 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 Gracias por ver el video.